La forma en que Red Hulk será introducido al universo cinematográfico de Marvel no es nada comparado como lo hicieron en los cómics. El día de hoy conoceremos como Taddeus Ross sería transformado en Red Hulk. Desde su primer encuentro con Hulk, el general Taddeus Ross envidiaría y codiciaría en secreto el poder de la bestia. Pero esto no sería lo que lo motivaría a tornarse la contraparte roja del titán Esmeralda. Esto sucedería cuando múltiples tragedias golpearan su vida. La vida de su hija le había sido arrebatada por la bestia abominación, por la misma bestia que la había ayudado a crear. Su más grande némesis había sido exiliado de la Tierra por los héroes llamados los Illuminatis. En un corto tiempo, Ross se había convertido en un padre sin una hija, en un general sin una guerra, en un hombre cuyo propósito le había sido arrebatado. Su vida se sentiría sin sentido. La tristeza, el dolor y la pena lo afligiría, al punto que en el alcohol un refugio encontraría. Él ahogaría su dolor y la depresión en los bares y serían una de aquellas noches donde sería testigo de cómo el Capitán América moriría, de cómo el protector que admiraba caería y cómo su nación lentamente decaería. De repente su melancolía sería interrumpida, todo hombre y mujer en el bar se tornaría estático. Dos seres ingresarían, unos quienes tendrían una conversación privada con el general y una oferta le harían que para él todo cambiaría. Modo que el líder le dirían que su nación se encontraba quebrada, que ellos podrían darle las herramientas a Ross para repararla, para que fuera quien se encontrara Cargo. Mas el poder para reparar una nación quebrada no sería lo único que le ofrecerían. Los dos villanos podrían traer a su amada hija, de vuelta a la vida. Pero estas palabras no despertarían interés o tentación en el general, solo sería cuando le hicieran saber que Hulk en algún momento regresaría para tomar venganza a quienes lo habían exiliado, que finalmente lograrían convencerlo. Y utilizando la promesa de venganza contra Hulk y de traer a su hija de vuelta, los villanos harían que Ross se convirtiera en su aliado, en su cómplice, para su futuro plan. El día eventualmente llegaría, donde Hulk a la Tierra retornaría. Le emprendería una guerra contra la humanidad hasta que le fueran entregados los héroes responsables de su exilio y de la destrucción de su nuevo planeta. Numerosos héroes caerían en esta batalla, parecería que Hulk la victoria habría obtenido, que finalmente podría castigar a los Illuminatis por todo lo sucedido. Pero Iron Man en un último y desesperado intento de derrotarlo, utilizando un satélite libraría un rayo cósmico de semejante poder que Hulk quedaría inconsciente y que tornaría una bestia en un humano nuevamente. O al menos, eso sería lo que los héroes pensarían. En realidad, este satélite había sido manipulado por los nuevos aliados de Ross y el rayo cósmico que derrotaría a Hulk nunca fue liberado. Por el contrario, el rayo que los héroes verían se encontraría intencionado para absorber toda la energía proveniente del Titán y la enviaría a otro lugar. Al lugar donde esta bestia sería creada y donde los nuevos aliados de Ross se encontraban. Banner sería transportado a estas instalaciones secretas y utilizando su cuerpo y la energía capturada, modo que el líder iniciarían sus experimentos. Ellos tomarían la energía gamma de Hulk y la colocarían en otro ser para así tornar un mero hombre, en una nueva bestia. Para que el general Ross se tornara en lo que siempre había odiado, en lo que siempre quiso destruir. Para que se convirtiera en Red Hulk. Y este es el origen que Red Hulk tuvo en los cómics. En términos de poder es extremadamente similar a Hulk, pero hay una fundamental diferencia. Que este puede controlar su transformación a voluntad y también es consciente mientras está en la forma de la bestia. Si quieren más videos como este tenemos una de las 5 versiones más poderosas de Hulk. Se los dejo en pantalla.